Noticiero Hechos, Mediodía, Buenas tardes, Osvaldo, buenas tardes a los amigos televidentes, gracias por informarse con nosotros. Iniciamos con nuestros titulares. Esta madrugada asesinaron a un empleado del Ministerio de Obras Públicas y a su hermana en una comunidad capitalina. Un joven de 17 años murió luego que varios sujetos se le dispararon en mexicanos. La suspensión de permisos a los agentes de la PNC está generando diferentes opiniones. El director de la corporación pide a los policías un mayor sacrificio. El hombre acusado de violar y matar a una niña de seis años en San Vicente enfrentó hoy a la justicia. En Estados Unidos, una falsa alarma de un tiroteo desató el pánico en base de la Marina en Washington. Comenzamos con los hechos estableciendo un enlace vía teléfono con el periodista Julio Guevara, quien nos tiene detalles del inicio del proceso judicial en contra de un hombre acusado de haber violado y asesinado a una niña de seis años en San Vicente. Julio, buenas tardes, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes, compañero. La audiencia inició a eso de las 10.30 de la mañana. Antes que esto ocurriera, conversamos con el padre de la víctima y esto fue lo que nos dijo. El imputado responde al nombre de José Carlos Rodríguez Rivas, un joven de 20 años de edad quien violó y asesinó a Jennifer Abigail, una menor de tan solo seis años de edad. Tal como escuchábamos las declaraciones del padre, él ha estado llorando acá durante toda la mañana, ha exigido justicia y lamenta que el joven ahora en el banquillo de los acusados era un amigo de él y en ningún momento pensó que esto ocurriría. Confirmarles también que la Fiscalía General de la República está solicitando que el caso pase a la etapa de instrucción con detención formal. Nosotros estaremos ampliando las próximas emisiones de Noticiero Hechos. Feliz tarde. Gracias, Julio, por esta información. Obviamente estaremos pendientes de este caso. En otros hechos, esta madrugada se reportó un doble homicidio al interior de una vivienda capitalina. Las víctimas son dos hermanos, hombre y mujer, quienes vivían en la comunidad Quiñones de San Salvador. Sujetos desconocidos llegaron a su casa y sin mediar palabras los asesinaron. La policía investiga posibles móviles. Uno de ellos es que eran colaboradores de grupos delincuenciales. Ellos residen o residían en esta zona donde también, como les digo, se movilizan estructuras pandilleriles. Puede que sea una hipótesis, algún vínculo con las pandillas, ¿verdad? Los fallecidos son Joc Natividad Barahona, de 50 años, empleado del Ministerio de Obras Públicas, y Elvadoris Barahona, de 49. Ellos fueron atacados cuando la mujer se disponía a abrir un negocio que tenían en su casa. Su hermano aún dormía. No, no, fue un ataque directo para ellos. Incluso el señor fallecido estaba en la cama. ¿Estaba dormido? Esa es la impresión que nos da. De los hechores no se tiene mayor información. La PNC únicamente tiene conocimiento que fueron tres sujetos a bordo de un vehículo. Esta comunidad es de alta incidencia delincuencial y operan las dos pandillas principales. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y otro doble homicidio ocurrió sobre la avenida Alemania y la calle 5 de noviembre, frente a los lavaderos municipales en San Salvador. Las víctimas eran vendedores ambulantes de la zona y, según informes de la policía, sujetos llegaron en un vehículo y les dispararon con armas de fuego. Una de las víctimas que falleció en el lugar del ataque fue identificada como Marlon Mejía Navas, de 22 años de edad. El otro falleció en el hospital y fue identificado como José Rutilio Cárcamo, de 33 años. Y una persona más resultó herida de bala, quien fue trasladado al hospital. El vehículo que presuntamente se utilizó para cometer los crímenes se encontró abandonado sobre la Alameda Juan Pablo II, en las cercanías del Parque Infantil. Y anoche se registró un nuevo hecho violento en la zona 4 del reparto Santa Lucía, mexicano. Según fuentes policiales, varios sujetos asesinaron a tiros a Carlos Ernesto Herrera, de 17 años. Las autoridades confirmaron que la víctima es un reconocido pandillero de la zona, por lo que se presume que la causa de la muerte podría tratarse de una purga dentro de la misma pandilla. Se encontraba ahí jugando, dicen. Primeramente se encontraba jugando en la cancha. Y luego se fue a sentar ahí al pasaje a platicar con otros jóvenes. De repente pasaron unos sujetos y le dispararon, causando la muerte inmediatamente. ¿Tiene perfilado como pandillero? Fíjese que nosotros lo tenemos perfilado como pandillero, alias El Choco, ¿verdad? Y al parecer, según algunos rumores de las personas de aquí del lugar, que ya no lo aguantaban porque se veía salido del Guacal, ¿verdad? Y andaba robando, extorsionando a medio mundo. Eso es lo que dicen, pero no se sabe a ciencia cierta si eso es así o no es así. Pero sí que era pandillero, al parecer sí. Y también en horas de la noche, la policía realizó un control vehicular en varios puntos de la capital con el objetivo de verificar que posibles delincuentes viajen armados y con ilícitos. De los últimos ataques armados que han sufrido los puestos y delegaciones de la policía, los uniformados han tomado nuevas medidas de seguridad. Entre esas se están implementando los controles vehiculares. En el Boulevard Constitución se revisó a cada uno de los conductores, así como sus vehículos. Efectivamente, o sea, se implementan nuevas medidas para garantizar la seguridad del personal. Para eso es, y hacemos nuestro trabajo, pero también garantizamos nuestra seguridad. Así mismo se está dando mayor seguridad a los ciudadanos que circulan en las calles de Gran San Salvador. Los controles también se realizaron en otras vías importantes de la capital. Sí, andan más compañeros trabajando en otros lugares. ¿Con el mismo objetivo? La misma misión. Cada quien se le han asignado funciones distintas. Estamos aquí cerca también de un lugar donde es normalmente la venta de drogas. La calle La Granjita. Efectivamente, también es un lugar altamente delincuencial por esa particularidad, que es la venta de drogas y eso conlleva a que personas frecuentes en esta zona para ir a comprar drogas o cualquier otra circunstancia. Varios conductores fueron detectados bajo los efectos de bebidas embriagantes, pero que no sobrepasaban la cifra estipulada, por lo que se les impuso una escala de 57-14. Este conductor no vio los conos del retén policial. Al realizarle la prueba, los análisis reflejaron que manejaba con 214 grados de alcohol, por lo que fue detenido. Según las autoridades, estos controles vehiculares se estarán realizando periódicamente. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Y es que los accidentes de tránsito adicionalmente están causando luto y dolor a familias salvadoreñas. La PNC reporta más de 500 fallecidos en los primeros seis meses de este año. En los primeros seis meses de este año se registraron 535 fallecidos por accidentes de tránsito. El 60% de los casos, las víctimas son peatones. Fueron 11,171 accidentes en total. Las principales causas siguen siendo la distracción del conductor, velocidad excesiva e invasión del carril contrario. Que ya las carreteras, pues ya, como usted dice, adolecen de alumbrado eléctrico. Entonces, ahí se nos dan muchos atropellos. Y lamentablemente en esas carreteras, como la velocidad con que se desplace el tráfico es excesiva, por lo general. Entonces se van, golpean, atropellan y se retiran del lugar. Hay veces son zonas que no hay viviendas a los alrededores y entonces quedan impunes esos homicidios. En los últimos años se ha vuelto común los accidentes múltiples. Los lesionados superan los 4.700 en general. El diseño de carreteras y la poca iluminación contribuyen a los accidentes, unidos a la débil cultura de seguridad vial que hay en el país. La alcaldía y comunidad y el BMT, algunas veces la coordinación no existe. Carreteras como la autopista Acomalapa, los chorros, hacia el puerto de la Libertad, Santa Ana, entre otras, se presentan constantemente accidentes. Para las autoridades de tránsito se hace necesario actualizar las leyes y, por sobre todo, una política integral de tránsito y seguridad vial. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Hacemos nuestra primera pausa, no nos cambie. En Estados Unidos, una llamada sobre un supuesto hombre armado en una base de la Marina en Washington, D.C., puso en alerta a las autoridades. Al parecer, una empleada reportó que se escucharon disparos en el lugar. Sin embargo, luego de varias horas, la policía indicó que no habían indicios de un tiroteo ni lesionados, por lo que se levantó la medida. De inmediato nos enlazamos hasta Washington con la voz de América para conversar con respecto a este tema con Gonzalo Abarca. Buenas tardes, Gonzalo. Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Osvaldo. Gracias. Y, por eso, se ha dicho que Estados Unidos se encuentra precisamente porque viene el feriado, el día de la independencia, el 4 de julio, en alerta máxima, Osvaldo. Se ha dicho de que miembros, células dormidas de la red, el Estado Islámico, podrían atacar algún lugar aquí en Estados Unidos. Y por eso se encuentran en estado de alerta máxima. Pero como bien lo has dicho, lo has resumido y hemos podido confirmar, la policía ya ha dicho de que no hay ningún pistolero, que todo se encuentra normal nuevamente. Esto, obviamente, es para que también lo tomen muy en cuenta los turistas que se van a estar presentando a los eventos, a las festividades, ya que tienen un riesgo muy fuerte encima. Gonzalo, esto no se puede considerar como una llamada falsa, sino que es una forma también de que la misma empleada y los empleados tienen como instrucciones para poder llamar o alertar ante cualquier sospecha. Gonzalo, ¿qué se espera entonces para estos próximos días? ¿Qué se espera para estos próximos días que estén ya las festividades, más controles, más advertencia para los turistas y los mismos estadounidenses? Sí. We lost contact en Denver, a la vez. The next days, in the 4th of July, what's going to happen next? Ok. Sí. Escuchamos, Gonzalo. Perdona, perdimos contacto en este momento. No hay problema, adelante. Pero bueno, ya hemos logrado recuperar nuevamente el contacto, aunque los escucho un poquito cortados. Pero mira, vamos a hablar precisamente sobre, muy bien, lo que va a pasar el 4 de julio. Como te estoy diciendo, alerta máxima en todo el país. Esto no quiere decir, atención, Salvador, de que si piensan estar aquí en El Salvador o tienen familiares en El Salvador, exista una amenaza latente de peligro. Las autoridades han dicho, sin embargo, que es muy sencillo lo que tienen que hacer todos los ciudadanos salvadoreños, estadounidenses, costarricenses. Muy sencillo, ven algo, digan algo, porque se cree, de acuerdo a lo que dicen las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que células, lo que llaman lobos solitarios, células dormidas de redes como el Estado Islámico, podrían dar, podrían dar un golpe el 4 de julio, que es el sábado, día de la independencia de Estados Unidos. En este momento, en todos los lugares públicos, en donde se celebrará el 4 de julio, que es en la mayoría de los parques, la policía estará vigilando las cestas de comida que la gente piense ingresar a estos parques, porque, de nuevo, se teme, solo en caso de prevención, de que los llamados lobos solitarios del Estado Islámico piensen dar un duro golpe a la seguridad de Estados Unidos. Así es que eso es lo que tenemos en este momento, nos preparamos para este fin de semana largo, sin embargo, sobre nosotros, esa nube que lo pone a uno un poco incómodo, ¿no? Claro, por supuesto, los también conocidos como durmientes, Dios quiera que no vaya a suceder nada, Gonzalo, y como ya tú lo mencionabas, que no se tome como falsas alarmas cualquier situación sospechosa, es una forma también como de prevenir. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Osvaldo, muy amable. Buenas tardes. Continuamos con más hechos. El Salvador firmó un convenio comercial con Colombia que le permitirá la exportación de biodiesel al país suramericano. Diana Rodríguez Carpajal, de nuestra cadena aliada Caracol, con los detalles. El convenio económico y comercial entre los dos países consistirá en la maquila y producción de biodiesel que se hará en El Salvador para luego ser importado hacia Colombia. Esto traerá una inversión aproximada de 40 millones de dólares anualmente. Esta fue la firma del acuerdo comercial entre la empresa colombiana y la empresa de El Salvador, que permitirá que al país suramericano llegue más biodiesel, un combustible que es mejor para el medio ambiente, pues tiene niveles de azufre muy bajos. Los representantes de las empresas que establecieron el convenio en el que se invertirán más de 40 millones de dólares anuales resaltaron los beneficios del acuerdo. A los combustibles limpios, al planeta en general, porque estamos descontaminando el medio ambiente, reduciendo el monóxido de carbono, el CO2, y entramos a mercados del exterior, en este caso para Centroamérica. Al llegar a Colombia pueden hacer mezcla con lo que es el diésel común para poderlo hacer un supercombustible que sea más eficiente y que tenga menores emisiones de contaminantes. El convenio fortalecerá el empleo en El Salvador. Para nosotros es una fuente de creación de empleo muy importante. Estamos haciendo en nuestro gobierno ahorita un gran esfuerzo. Tenemos tres grandes prioridades y la primera gran prioridad es fortalecer la economía. El Salvador cuenta con plantas especializadas en convertir aceite de palma en biodiesel. Lo mejor es que este acuerdo le conviene al medio ambiente de los dos países. Las dos partes esperan que con este nuevo acuerdo comercial se sigan fortaleciendo las relaciones económicas entre los dos países. Para el noticiero de hechos de nuestro canal aliado, el Canal 12, informó Diana Rodríguez Carvajal. Gracias, Diana, por esta información. Y en Guatemala, a los recientes escándalos de corrupción se suman las sospechas de la existencia de plazas fantasmas en el Congreso guatemalteco, razón por la que la Contraloría General llegó con lista en mano para supervisar a cada uno de los trabajadores del legislativo. José Miguel Castañeda, de nuestra cadena aliada Azteca Noticias, nos amplía. Delegados de la Contraloría General de Cuentas llegaron al Congreso a pasar lista. Uno a uno, 180 empleados, entre mujeres y conserjes, pasaron para que los visitantes comprobaran que no eran plazas fantasma. La ubicación y el desarrollo de cuáles son las funciones de cada uno. Aunque el Sindicato de Trabajadores del Congreso dice ser transparente, evita hacer público el listado de empleados de este organismo, sin importarles que esto signifique quebrantar la ley. Cuando se da un mal uso de la información en cuanto a los datos de los trabajadores, por las reivindicaciones laborales que hemos logrado como organización sindical, nos ponen nosotros también como, ahí sí que hay la expectativa de sufrir cualquier situación de la delincuencia común. El listado verificado por los delegados de la Contraloría será comparado con los documentos recabados en la Dirección de Derechos Humanos del Congreso para verificar si existen otras plazas fantasma, además de las descubiertas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Siempre en el vecino país, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró alerta naranja por la nueva fase de erupción del volcán de fuego, que ha registrado en las últimas horas columnas de cenizas de hasta 5 mil metros y la expulsión de abundante material con piedras rocas. Esta es la quinta erupción del volcán de fuego en lo que va del año. Por su parte, las autoridades informaron que, aunque esta situación se ha presentado en años anteriores, esta vez podría ser con mayor afectación. Sin embargo, no ha sido necesario evacuar a los pobladores de las comunidades aledañas. Los cuerpos de socorro, agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército se encuentran en la zona para salvaguardar la vida y propiedades de los pobladores. En Honduras, un accidente vial dejó como resultado más de 50 heridos en un sector del departamento de Santa Bárbara. Sergio Hernández, de nuestra cadena Aliada, 11 Noticias, nos informa. Gracias a Dios, a pesar de lo aparatoso como fue el accidente, la cantidad de personas que venían, no tenemos hechos que lamentar, o sea, algunas muertes que lamentar, solamente heridos, gracias a Dios. Y la verdad que sí, es de agradecerle a Dios por que él de repente puso su mano para que no suceda algo más trágico. Personas fallecidas fue el resultado de un accidente vial registrado en una provincia en el sureste del país. El incidente ocurrió cuando el autobús en el que viajaban turistas surcoreanos cayó desde un puente. Las víctimas pertenecían a una delegación de 126 personas, en su mayoría empleados del gobierno extranjero, quienes se trasladaban a visitar sitios históricos de la Segunda Guerra Mundial. Europa continúa sufriendo las consecuencias de una masa de aire caliente procedente de África que ha elevado las temperaturas hasta 42 grados centígrados en España, Portugal, Reino Unido y Francia. La ola de calor ha causado la cancelación de trenes para proteger las vías, ya que están hechas de acero. Además, se ha registrado el aumento en las llamadas de los servicios de emergencia, por lo que las autoridades aconsejan poner en práctica medidas especiales, sobre todo en los niños y personas mayores. Se estima que las altas temperaturas continuarán el fin de semana. Bueno, es aquí el recorrido internacional. Hacemos una nueva pausa. Siga con Canal 12. En un juzgado del departamento de San Vicente se desarrolla la audiencia inicial en contra de José Carlos Rodríguez, de 20 años, quien confesó haber violado y asesinado el pasado sábado a Jennifer, una niña de seis años. La Fiscalía lo acusa de feminicidio agravado y pide en la sea decretada instrucción formal con detención provisional. Un empleado del Ministerio de Obras Públicas, identificado como Hope Barahona y su hermana, identificada como Elba Doris, fueron asesinados esta madrugada. Según las investigaciones, uno de ellos abría una tienda en su vivienda cuando al menos tres sujetos ingresaron y le dispararon. Aunque se desconoce el móvil del doble crimen, una de las hipótesis de la policía es que las víctimas colaboraban con pandillas. Anoche, Carlos Ernesto Herrera, de 17 años, fue asesinado a tiros en el reparto Santa Lucía, esto en el municipio de Mexicanos. Según las autoridades, era un reconocido pandillero que se dedicaba a robar y extorsionar en esa zona. Creen que el asesinato se debió a una pugna entre las pandillas. Y a raíz del aumento de la violencia y ataques armados contra la corporación policial, se han incrementado los controles vehiculares nocturnos en varias zonas. Agentes buscan detectar a posibles delincuentes que viajan armados o transportando ilícitos. Y ahora nos enlazamos hasta la Asamblea Legislativa con nuestro compañero Raúl Hernández para conocer el trabajo de la subcomisión en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes, Raúl, coméntanos. Muy buenas tardes, Jennifer, y también a las personas que nos sintonizan a esta hora, decirles que por lo menos este día, durante esta sesión plenaria, no habrá elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así lo han detallado los diputados que integran esta subcomisión, que aún se encuentran evaluando los 30 candidatos que se presentaron como requisito para poder integrar las tres salas donde ya varios magistrados ya terminaron su periodo. En total son cinco los magistrados a elegir con igual cantidad de suplente por parte de los diputados. Básicamente han hablado de tres ideas. Primero, que buscan a las personas idóneas para el cargo y por eso no se están apresurando. Segundo, que no estarían implementando una cuota partidaria, es decir, distribuyéndose los magistrados entre los distintos partidos políticos. Y tercero, como ya les decía, es durante esta semana, no habrá la elección de estos magistrados. Pero escuchemos parte de esas declaraciones que daban los diputados que integran la subcomisión. Hoy está la garantía de que no se pueden lograr los 56 votos si no se cuenta tanto con los votos de ARENA como con los votos del FMLN. Por lo tanto, se tienen que poner de acuerdo ambos partidos políticos y hay que tomar en cuenta, por supuesto, a las demás fuerzas políticas del país. Yo esperaría que se logre un consenso alrededor de las cinco mejores personas, las personas más idóneas para ejercer estos cargos y que se voten por 84 votos. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Ahora entramos ya a la etapa de las valoraciones. Cada grupo parlamentario ha tenido ya el espacio suficiente a través de sus delegados en la subcomisión para revisar profundamente los perfiles, el bagaje de cada uno de los candidatos, su experticia como para que se revise si se acomoda a lo que son las posiciones que van a quedar, que están ya vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a tomarnos el tiempo necesario. Hoy creo que ya terminamos las entrevistas. Posiblemente la próxima semana nosotros estemos ya pasándole a la comisión política lo que nosotros creemos para que ella elija. Así las declaraciones de los diputados que integran la subcomisión acá en la asamblea legislativa, decirles que ellos entregarán el listado de acuerdo al orden que consideren idóneos para cada sala que se integrarán estos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, sí, Raúl, gracias por ese detalle, pero en cuanto a la medida decretada por las autoridades policiales de acuartelar a los elementos, ¿cuáles han sido las reacciones que has podido obtener ahí en el primer órgano de Estado? Los diputados también se han referido a esta situación que se han cancelado las licencias para los efectivos de la Policía Nacional Civil que permanecen acuartelados en las distintas delegaciones. Lo que han dicho es que es una medida de ley y sí la avalan, pero que también se le debe dotar de recursos a los elementos, es decir, a la Policía Nacional Civil para crear las condiciones necesarias y así poder estar en las condiciones adecuadas en estos lugares, porque hemos visto que muchas de las delegaciones no tienen las instalaciones que se requieren para que los policías estén en estos lugares. Pero escuchemos a los diputados de la Comisión de Seguridad al referirse a este tema. Nace acuartelada, nace con un régimen de disponibilidad, nada más. Pero la situación que estamos viviendo merita por el mismo trabajo que necesita el país de ellos, por lo que ellos entraron a la escuela, a la academia, y se hicieron policías a servirle al pueblo, a combatir la delincuencia. Eso es lo que esperamos. Y la otra cosa es que como nació esa cuartelada no tenía que tener, digamos, camas, porque supuestamente eran tres turnos de ocho horas. El que llegaba a recibir turno no tenía por qué tener donde dormir si iba a trabajar. Hoy que el tiempo disponería a tiempo completo que yo propuse, se está empleando, sí, es obligación nuestra, digo, de todos, de darle los recursos necesarios para que puedan estar en esa situación. Sí se necesitaba tanto la emisión del acuartelamiento como la suspensión de las licencias, ya que no se puede tener policías de ocho horas. Eso definitivamente es un error de origen de los acuerdos. Sobre el acuartelamiento sí es una necesidad, pero también es una responsabilidad de colocar los elementos básicos, mínimos, indispensables para que la gente pueda tener lo mínimo indispensable para pasar acuartelado. Así las reacciones de los diputados de la Asamblea Legislativa referente a este tema del acuartelamiento policial. Los detalles e información los estaremos conociendo en la emisión estelar de Noticiero Hechos a las ocho de la noche. Muchas gracias, Raúl. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, también del resto de eventos que se den ahí en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, gracias, Raúl. Continuando con más, el director de la PNC lanzó este jueves un mensaje contundente a oficiales y agentes de la institución tras reconocer que las instalaciones de muchas delegaciones o puestos policiales no reúnen las condiciones para el acuartelamiento. Advirtió que la situación actual de criminalidad requiere de sacrificios y esfuerzos extremos de los miembros de la institución. Cuando en nuestro país hay catástrofes naturales, hay eventos grandes, ¿verdad?, masivos que requieren de una participación de toda la institución, pues tomamos medidas administrativas para disponer de todo el recurso necesario para salir con éxito en esa misión. Pues ya no digamos hoy que nuestro país requiere que demos más y que hagamos un sacrificio más allá de lo que hemos estado dando hasta hoy por el bien del país para superar esta situación. Mucho depende de nosotros y de las mujeres de la policía. En buena parte depende de lo que haga la institución policial. Hoy, que el país supere esta situación lo más pronto posible. Y los restos del cabo Sergio de Jesús Estrada González, quien fue asesinado el pasado lunes en Valle Verde 3 del municipio de Apopa, fueron sepultados en el cementerio de Popotlán. El cortejo fúnebre fue acompañado por sus familiares, compañeros de trabajo y amigos, quienes lamentaban su muerte, exigiendo justicia. Para las 2 de la tarde, también está previsto dar el último adiós a la agente del 911, Ana Deysi Cabrera, asesinada en San Pedro Mazahuat. El sepelio se realizará en el cementerio de Santa Marta, en Cabañas. Y el presidente de la ASI lamentó la ola de criminalidad por la que atraviesa el país y la cual le está generando serias pérdidas debido a extorsiones y al robo de mercadería. El representante de la gremial de industriales compartió las críticas hechas por la empresa privada con relación a las políticas implementadas por el gobierno para el combate del flagelo. Lo que pasa es que no hemos visto una estrategia integral, lo que hemos visto son acciones aisladas de combate, de prevención, pero no hemos visto un plan integral. La propuesta que el sector privado hizo a través del equipo de Giuliani no ha sido tomada en cuenta todavía. Entonces, sí vemos nosotros que hay una gran oportunidad de trabajar juntos para desarrollar una estrategia integral. Aquí se trata de hablar del combate a la criminalidad, la prevención, la rehabilitación y la reinserción y no se está viendo todo este tema pues en una forma integral, sino que aisladamente y hemos visto algunas acciones, algunas acertadas, otras no, de combate a la criminalidad. Pero no parte de un programa, de una estrategia integral. Vamos a otro tema. Un grupo de transportistas se pronunció en contra de las reformas del decreto que permite la modificación en la entrega de la compensación. La periodista Claudia Cuchco nos amplía la información mencionada en el siguiente enlace. Claudia, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a esta hora del mediodía. Varias gremiales del transporte colectivo se han reunido en Asamblea General y han acordado acudir a la Corte Suprema de Justicia y a otras instancias porque aseguran que no están de acuerdo con el decreto que permite la modificación de la entrega de compensación que hace el gobierno. Entre estas gremiales está ATP y AEAS que aseguran que esto les traería pérdidas. La medida se haría efectiva iniciando con unidades del área metropolitana que suman unas 5.500. Nuevo método de cobro lo que nos llevaría es a una quiebra técnica por cómo está formulado el decreto. A nosotros se nos estarían pagando solamente 21 días y nos estarían cobrando por el cobro electrónico valga la redundancia los 31 días cuando el mes trae 31. Esto implica nosotros hemos hecho análisis que en el caso de los autobuses nosotros pasaríamos en algunos días de cobrar 20 centavos a cobrar 13 centavos y en el caso de los microbuses de cobrar 25 centavos a cobrar básicamente 16 centavos y eso va a ser la quiebra técnica. Estas gremiales aseguran representar el 70% de las unidades que circulan en el área metropolitana de San Salvador. Dicen ellos que el gobierno solo busca favorecer a cierto sector pero ellos insisten en que la medida les traerá pérdidas. Le hacemos un llamado a la asamblea legislativa que rectifique la modificación la reforma que se le ha hecho a este decreto nosotros vamos a acudir a la asamblea a ratificar esta petición y también vamos a acudir a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso por la formación del proceso como se formó esta reforma que sabemos que fue de una forma irregular. Entre otras acciones aseguran que también propondrán al viceministerio de transporte les otorgue una tarifa que evite que ellos registren pérdidas y así también evitar la afectación a los usuarios. Llegamos hasta acá con este despacho más detalles de esta información en nuestra edición de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Gracias por tu reporte. Y por otro lado, Iniciativa Social para la Democracia presentó una investigación sobre la supuesta duplicidad de documentos de identidad luego que la Corte de Cuentas de la República presentara a su vez un informe de una auditoría en que señalaba 376 casos con inconvenientes o deficiencias. Tras recopilar información y verificar identidades, ISD asegura que de los 376 DUIs, 295 son homónimos, 79 están inhabilitados y solo 4 son los que presentan indicios de fraude. Hay 4 en los que se detecta que hubo intentos del ciudadano o ciudadana de hacer fraude. El resto son trámites que han llevado adelante las personas y que los 376 casos, de los 376 casos, como hemos dicho, 297 son homónimos, por lo tanto, 297 están activos, se trata de personas distintas y los otros 79 casos, estos están inhabilitados. Y ahora para constatar que se cumpla la disposición en la venta de antibióticos inyectables, la Dirección Nacional de Medicamentos realiza verificaciones en farmacias. Para ampliarnos la información nos enlazamos vía red con nuestro compañero Ernesto Cornejo. Adelante, Ernesto. Así es, compañeros, en los estudios buenas tardes, informarles que la Dirección Nacional de Medicamentos comenzó a realizar un recorrido por diferentes farmacias a nivel nacional, todo para verificar el cumplimiento de la medida que prohíbe los antibióticos inyectables sin receta. Esto lo hacen con el objetivo que la población use los antibióticos de manera adecuada y así evitar complicaciones en su salud. Esta es la información, compañeros, que tenemos hasta esta hora del mediodía. Regreso la señal a los estudios. Pasen buenas tardes. Gracias, buenas tardes para ti también. Nueva pausa. Regresamos. Red, moviendo negocios, presentó. Qué bueno que continúa con nosotros. En el estudio nos acompaña el licenciado Rogelio Fonseca, el expresidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, con quien conversaremos sobre su gestión en el primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jennifer, buenas tardes, Osvaldo. Gracias por esta invitación a compartir con ustedes y con todos los televidentes. Muchísimas gracias, licenciado. Y por supuesto, eso es lo que nos interesa conocer y al público en general. ¿Cuáles han sido los logros, lo más relevante en este primer año de esta gestión? Quizá comenzaríamos por los aspectos financieros. ¿Cómo se ha comportado en estos aspectos? Es una pregunta interesante, pues de todos desconocidos los conflictos y la problemática que ha tenido Lotería durante algún tiempo y me complace decirte que en lo que va del año, a diferencia de los cuatro años anteriores, hemos logrado tener ya números positivos a mayo de este año, que es la fecha en la cual nosotros presentamos ya la rendición de cuentas que será este mes, el 23, van a ver que tenemos un superávit de alrededor de 700 mil dólares a esa fecha, lo cual ya es importante y lo novedoso ha sido, primero, hemos incorporado desde hace un par de años una nueva mecánica de Lotín que la estamos diversificando. Hoy por hoy, Lotín es un producto bastante, bastante rentable y hemos tenido la suerte también de tener una estructura que nos ha ido permitiendo de alguna manera lograr que ese superávit se dé. Estamos por lanzar un nuevo producto de lotería tradicional que va a reducir todavía la posibilidad de pérdida en la lotería, eso vamos a anunciarlo pronto y esos son los logros que hemos tenido a partir de este mes que por cierto estamos celebrando el próximo domingo nuestro 145 aniversario, por eso es que estamos ahorita en una campaña a través de los medios dándole conocer al público que Lotería Nacional es una de las pocas instituciones del Estado que tienen o pertenecen digamos a ese selecto grupo de instituciones con más de 100 años de existencia. Claro, también conocer en el monto de lo entregado en concepto de premios y cuántas han sido las personas que han salido premiadas en esta gestión no sé si tienen los números también ustedes benefician a familias a través de la venta de lotería. Los beneficios son diversos diría yo, obviamente el primer beneficiado es el que gana premios y tenemos ahí un listado interesante en lo que va del año si mal no recuerdo creo que hemos distribuido alrededor de 10 millones de dólares en premios y de los cuales lo verán probablemente el próximo miércoles que sacaremos un suplemento en un periódico matutino donde vamos a sacar una lista de las personas que han logrado ganar premios y es interesante ver como amas de casa carpinteros profesionales de todo tipo de profesiones que incluso le puede cambiar la vida a un premio les cambia la vida ha habido familias he visto llegar ahí un padre de familia que llega con su señora con sus hijos a cambiar el premio mayor para irse a comprar entonces claro eso le cambia la vida a una familia por supuesto licenciado eso es importante y felicidades pues lógicamente son tiempos difíciles para muchos y este es un gran auxilio ahora bien como su nombre lo dice la lotería también tiene una misión que es la beneficencia háblenos de estas instituciones que como lotería ustedes atienden sin duda el objetivo principal de lotería nacional es hacer labor social es hacer beneficencia dentro de nuestro plan de acción y dentro de nuestra proyección de planificación en los próximos 5 años estamos haciendo un pequeño cambio en esa proyección y ampliando la cobertura de lo que es lo que ahora se llama dentro de nuestra ley beneficencia lo estamos cambiando a el tema de desarrollo social y ampliando las dos áreas a las cuales nos determina la ley que debemos enfocar esos fondos que son salud y asistencia social y estamos planteando una reforma de ley en la cual nos permita también dar cobertura al área de educación ¿por qué? porque creemos que la educación es un tema vital para el país y que de eso dependemos todos los salvadoreños y el futuro de este país entonces ¿por qué no apoyar a aquellas personas que tienen menos posibilidades de estudiar o tal vez no tienen posibilidades de acceder a estudios superiores y poder enfocar algunos de esos fondos por ejemplo a becas ¿ustedes en este momento tienen programas en específico de beneficencia? no, pero sí en beneficencia para salud y asistencia social de los cuales hemos beneficiado en los últimos dos años al ministerio de salud dándole equipo médico y hemos ido creciendo en los centros de asistencia social que son orfanatos así ¿Lotería en acción? ¿Qué contempla? es nuestro programa precisamente de beneficencia que abarca digamos todas esas áreas tanto el apoyo a salud como asistencia social y lo que más se ve o se percibe es cuando vamos a estos centros alrededor del país a entregar alimentos a entregar equipo médico a entregar equipo de limpieza material de construcción es muy variado es decir que no solamente entregan ustedes fondos efectivos también especies nosotros no entregamos fondos efectivos solo entregamos especies es correcto por supuesto y también a los vendedores las personas que trabajan para ustedes también es un beneficio y también dan empleos directos los agentes vendedores son asociados de negocios nuestros los agentes vendedores no son empleados de la lotería ah no trabajan directamente con ustedes no trabajan directamente en la lotería ellos son asociados nuestros que se registran y van a hacer una labor de emprendedurismo al largo y ancho del país y muchos de ellos generan empleo nosotros tenemos alrededor de mil hay distribuidores es decir no es que vayan a la lotería a pedir trabajo o a dar ellos se van a inscribir tú puedes llegar a la lotería e inscribirte como una vendedora es como comisionista es como un comisionista y eso es interesante porque estas personas ganan en función de las comisiones que por cierto son probablemente las más altas en América Latina tenemos un porcentaje del 21% de ganancia por cada billete que ellos que ellos venden por cada billete por cada 20 vigésimos para que tengan una idea el año pasado es lo que vamos a presentar en el informe de rendición de cuentas los vendedores en promedio en total han ganado alrededor de 8 millones 800 mil dólares el año pasado son cantidades importantes que eso se distribuye entre los meses esa es la comisión digamos muchas gracias licenciado Fonseca por haber venido a compartir con nosotros esta información vamos a estar pendientes de la publicación y felicidades por esos 145 años muchas gracias Osvaldo y gracias a gracias por haber venido a compartir esta información a los televidentes este cumpleaños nuevo de lotería muy bien buenas tardes muchas felicidades buenas tardes vamos a una pausa regresamos de antos buenas tardes bienvenidos a los deportes esta mañana el comité olímpico de El Salvador realizó la entrega del pabellón nacional a la delegación que representará a El Salvador en los 17os Juegos Panamericanos a realizarse del 10 al 26 de julio en Toronto, Canadá en la conferencia se reveló también al atleta banderado que portará el distintivo nacional en la ceremonia inaugural de los Juegos el honor será para Marcelo Acosta quien no pudo recibir el símbolo patrio porque se encuentra entrenando en Estados Unidos pero en su nombre lo recibieron Elena Aguilarade y Julio Salamanca y muchos equipos se refuerzan de la mejor manera para encarar el próximo torneo apertura 2015 este es el caso de Universidad de El Salvador que ya cuenta con nuevos elementos para el arranque de la temporada uno de ellos es el delantero brasileño Rafael Alves que proviene de un equipo de Suecia y los nacionales William Mancía del Santa Teca Fabricio Alfaro del Firpo Jonathan Guardado ex Brasilia y se encuentra a prueba el brasileño nacionalizado Marcelo Mesías el 98% del plantel está conformado y el director técnico William Rendero solo está a la espera de la llegada de dos jugadores más estamos a la espera de un torneo quizás más fuerte digamos en el aspecto de calendarización se supone que van a haber más juegos de medio de semana miércoles domingo miércoles domingo vamos a esperar el calendario pero yo creo que va a ser un poquito más movido en ese aspecto pero para eso nos estamos preparando hemos sido el primer equipo en empezar y agradecer a la directiva por aprobar mi planificación de pretemporada y Japón derrotó por 2 a 1 a Inglaterra consiguiendo clasificar a la final de la Copa Mundial Femenina en la que se enfrentarán a Estados Unidos las niponas vigentes campeonas se adelantaron a los 33 minutos gracias a un penalti de Ayamiyama pero 7 minutos después para Williams también desde los 11 metros firmó el empate cuando corría esto en minuto 40 pero en el tiempo de descuento Laura Vance se derrotó en su propia portería y dio el pase a la final al conjunto japonés así Japón y Estados Unidos reeditarán este domingo en Vancouver la final del Mundial de Alemania en 2011 cuando las asiáticas se impusieron por 3 a 1 en la tanda de penaltis después de empatar 2 a 2 durante el tiempo reglamentario y Estados Unidos envió a Suiza pedidos de extradición para 7 dirigentes de la FIFA detenidos en mayo por una investigación sobre extendidas prácticas de corrupción en el órgano rector del fútbol mundial esto según anunció hoy la Oficina Federal de Justicia de la Nación Europea recordemos compañeros que ya se había dicho acerca de estas investigaciones pero ahora si se hizo de manera oficial la extradición ya los pidió ya van a tener que hacer esta clase de situación continúa hablando de que habrá ahora si se hizo oficial la extradición de estas 7 personas involucradas en caso de corrupción bueno ni modo a rendir cuentas la verdad que llegó el momento de rendir cuentas esa es la palabra y pasó Japón nosotros no somos brujos pero dijimos va a pasar Japón y pasó Japón gracias por esta información gracias a usted por habernos acompañado muy buenas tardes buenas tardes